Imagínate, tú y yo en la playa, la arena, el mar, el sonido de las olas recogiendo todo Tu cuerpo, bésame, tócamelo, baila conmigo Vamos a tocar el cielo con las manos, vamos a olvidar esta noche todo malo Vamos a juntar la noche con el día, vamos a pegar tu boca con la mía Imagínate, conmigo en la arena, yo besándote bajo la luna llena Imagínate, toda la locura que vamos a sentir debajo de la cintura Vamos a darle, no movemos con la ola Vamos a darle, tú estás solo, yo estoy sola Vamos a darle, nos movemos con el viento Vamos a darle, pero que rico lo siento, pero que rico lo siento Es como un fuego por dentro, la cabeza la estamos perdiendo A las nubes ya estamos subiendo Dale, 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 dale que dale más duro Que la música rompa los muros, que sola bailando me curo Dale, dale Vamos a tocar el cielo con las manos, vamos a olvidar esta noche todo malo Vamos a juntar la noche con el día, vamos a pegar tu boca con la mía Baila conmigo Imagínate Tú y yo Imagínate El sonido de las olas Imagínate Recogiendo todo tu cuerpo Imagínate Baila conmigo Ay, bendito